El Ascenso Cuando te decidas a saber que es cierto todo esto que siento Ya será muy tarde, ya estaré muy lejos de aquí Cuando te decidas a saber que hay locos que te escriben versos Que buscan la noche como un lobo en cero Hechizando lunas que saben a ti Dime, ¿qué te hace sentirte más fuerte que el viento? ¿Quieres la reina princesa de este absurdo cuento? Ven, dímelo, que no es amor Ven, dímelo, que no es amor Cuando tú comprendas que jugas a salto de tus pensamientos Que jugarse entero con los sentimientos Te cuesta hasta el alma y a veces morir Cuando tú comprendas que el dinero es nada ante los sentimientos Que es una promesa que se lleva el viento Ya será muy tarde y pensarás en mí Dime, ¿qué te hace sentirte más fuerte que el viento? ¿Quieres la reina princesa de este absurdo cuento? Ven, dímelo, que no es amor Ven, dímelo, que no es amor Con sentimiento El ascenso La nueva orden 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 Gracias.